Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos esta noche de alcombra, de música, de canto, de llanto, de alegría, de todo. Y me encuentro con un amigo, un ser humano a quien me aprecio, a quien me amigo. Además, mi compañero del programa, y no tengo mucho tiempo de conocerlo, pero él sabe que he dormido, y no se lo digo por hacerle la barba, él lo sabe, porque es un ser humano, sensible, carismático, y además, muy pacífico. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Gracias, de hecho, quiero expresar mi enorme felicidad por estar presente en esta entrega de conocimiento de varones. A través tuyo, que es la cordial invitación de invitarnos, y estamos muy contentos, quiero expresar que trabajar con gente muy profesional como tú es algo que nos llena de orgullo, y el honor, el placer es nuestro. No, yo no sé, pero más me siento yo feliz, porque, joder, lo vemos allá arriba en el escenario, y es impresionante esa forma de tocar los instrumentos, de interpretar la música, de interpretar las canciones, y cualquier género, de verdad, yo los miro, maestro. Ay, qué amable, muchas gracias. Pues mira, eso es lo que se fue del colectivo MX, que es la suma de varias voluntades, de inquietudes, de anhelos, y bueno, tratamos de estar un poquito pendientes, o vigentes en el repertorio, o sea, pendientes en el gusto de la gente, para que podamos estar en la complacencia de ellos, y después, bueno, tocamos covers, tocamos un poquito de todo, lo que se puede, y bueno, nuestro mejor refago, digamos, remuneración espiritual, es que la gente, podamos sacarle una sonrisa, un aplauso, y bueno, entonces, por favor, de convertarnos, es algo oro molido para nosotros. ¿Cuántos años ya, maestro, a título personal, usted? ¿Cuántos años ya hay una música? Yo tengo ya 25 años, aproximadamente, que estoy un poco joven, y bueno, donde hay música, donde hay guitarra, donde hay poemia, ahí nos encontramos. Hemos crecido en un aprendizaje, viendo a los músicos más, de mayor calibre, de mayor jerarquía musical, que nos han hecho favor de pasarnos los mismos conocimientos diferentes, su sabiduría musical, y bueno, lo bueno de la música es que nunca se deja de aprender, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay ritmos interesantes, músicos muy sofisticados, muy buenos, muy adelantados, y bueno, son inspiración para nosotros, y es lo que digo, la música, nunca se deja de aprender de la música. ¿Ser líder cómo es para usted? ¿Difícil? Pues, más que nada, trato de transmitir la ambición musical, o digamos, el estar a la vanguardia, el tener retos, y a mis compañeros, por ejemplo, que tenemos muchas coincidencias musicales, coinciden en poner algún repertorio, digamos, un poco más sofisticado, y es un reto muy bonito para nosotros, porque, entre la música, otros estilos, otros géneros, nos aportan muchísimo, nos nutren, y sobre todo, como repito, el reconocimiento de la gente, en el aplauso, y en la transrescencia de la gente, nos nutren muchísimo, entonces eso, nos va a seguir adelante, gracias a la gente. ¿A los cuantos años se dio cuenta de que les gustaba la música? ¿Desde pequeño, desde pequeñito, desde adolescente? Bueno, desde niño, siempre he crecido con la guitarra, mis tíos, Marco Antonio, tío Alejandro, mis tíos, los gustadores, les mando un caluroso abrazo, es que siempre tenían la guitarra en la mano, ellos componen, tienen una creación, una sociedad que yo no pude desarrollar, pero musicalmente, fue donde me desarrollé más. Es musicalmente, se pasa, maestro. Muchas gracias, lo que pasa es que ellos componen, yo solamente componen licuadoras y planchas, pero nada más, entonces es algo muy bonito, lo que compende a la música, el arreglo, la composición, física, mítica, muchas cosas infinitas, está dentro del mundo de la música, siempre hay algo nuevo, o sea, alguna cosa que te nutre, y no hay más, lo que decías, la música y la gente es lo que nos retroalimentan, nos nutren, nos gustan en la balcón, nos gustan en la pelea de hoy. ¿Cómo no? ¿Qué está haciendo en este momento con los Tigo MX? ¿Qué es lo que le presenta al público? Bueno, aparte de trabajar con nuestro amigo, Marcos Valdez, a quien le mandamos un caluroso abrazo, estamos, bueno, ahorita en eventos privados, y de repente, muchos de favor de levantarnos, y a través de mis redes, podemos poder contactarnos, y pueden estar al pendiente de lo que vamos subiendo, y somos muy felices de poder enseñarnos a crecer musical, somos muy felices de que la gente pueda poner de ahí un like. Y así, bueno, le felicitamos por este reconocimiento muy merecido nuestro, ¿verdad? Síganlo, es un hombre muy chiquito, además de la actuación, todo lo que hace, los compañeros, los amigos, tienen una voz femenina que a mí me encanta, la música que interpreta. Ahí está Gaby. ¡Gaby! Por favor, Gaby. Por favor. Es que estamos diciendo que el grupo de Conectivo NX tiene una voz femenina muy bonita. Mucho gracia. ¿Quién eres tú mujer? Yo soy Gaby, para los amigos, y Gabriela para los que no me quieren. Y eres la voz femenina de Conectivo NX. Y me he vuelto la voz femenina de acá, de mis grandes amigos y compañeros de trabajo. ¿Y qué es la voz del amor? ¿Cómo te sientes tú trabajando conmigo? Híjole, me siento muy a gusto, me siento muy arropada, de verdad son unos muy buenos compañeros. Ya tenía mucho que yo no trabajaba con músicos en vivo, y ahorita, bueno, pues, volver a trabajar con música en vivo es como volver a vivir, de verdad, es vibrar, vibrar con la música en vivo, es genial. ¿Cuántos años llevas tú en la música? Híjole, si lo digo me van a calcular la edad. Empezaste de pañales, hombre. Empecé, sí, empecé muy pequeñita, y ya llevo casi 32 años de ella. Sí, ya. Sí, ya. No, maestra, usted de Conectivo NX, tiene puro talento. Es como las zonajas, muy chiquitas, desde las zonajas ahí empezó a darle. ¿Qué es? Bueno, ¿quiénes son tus compañeros? Mi compañero está por allá Jaime, Jaime y Abraham, que se quedaron allá en la mesa, y yo dije, voy a tomarle una foto al jefe. Yo también estoy tomando algo que me mandó Conectivo NX. A nombre de Conectivo NX. Claro, por favor. Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Algo que le quieran decir a la gente, al público, maestro, ¿dónde nos pueden seguir, contrataciones? Muchas gracias, Dulce. Estamos en Facebook número uno, Conectivo NX, y en WhatsApp 5523202966. Llame ya, Conectivo NX. ¿Qué le quieras decir a tú? Pues nada, que digo, a pesar de toda esta pandemia, bueno, pues vamos a seguir trabajando, luchando, echándole muchas ganas, y esperamos que pronto nos tengan en sus eventos. Así es, nos vemos pronto, y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.